Enrique Nieto, DJ Vampiro Vampiro En la lluvia sobre mí, como los rayos del sol en ti Cuán difícil es entender que en mi corazón te tuve ya no eres de mí El tiempo está lleno de promesas, solo él puede hacerlas realidad Confié en las tuyas, en realidad jamás serán Las modas vienen y se van, como los días también Pero tu amor jamás de mí se irá Yo solo fui una moda para ti Tuve mi época y ya pasó Aquellas que solías ponerte para salir a caminar Yo solo fui una moda de temporada Que por pocos años duró Ahora solo me queda el recuerdo De aquella que la usó El tiempo está lleno de promesas, solo él puede hacerlas realidad Confié en las tuyas, en realidad jamás serán Las modas vienen y se van, como los días también Pero tu amor jamás serán Pero tu amor jamás de mí se irá Yo solo fui una moda para ti Tuve mi época y ya pasó Aquella que solías ponerte para salir a caminar Yo solo fui una moda de temporada Que por pocos años duró Ahora solo me queda el recuerdo De aquella que la usó Yo solo fui una moda de temporada Solo fui una moda de temporada Solo fui la ropa que solías ponerte para salir a caminar Solo fui una moda de temporada Me tenías de vitrina, me cambiaste por dos pesos Y heriste mi sentimiento Solo fui una moda de temporada La podré olvidar, sé que puedo vivir sin ella No hay que ver contigo, mami Yo solo fui una moda de temporada Yo solo fui, yo solo fui, yo solo fui una moda para ti Pero me hiciste sentir feliz Yo solo fui una moda de temporada Yo no sé qué va a pasar contigo Pero tu amor de mí jamás se irá Yo solo fui una moda de temporada En mi mente queda el recuerdo Aunque ya todo pasó Yo solo fui una moda de temporada Yo solo fui una moda de temporada